Bueno, muchas personas me han preguntado que qué tal es la seguridad activa y pasiva de las camionetas RAN 700 desde la versión SLT, Bihon y Larami, que es la línea premium. La verdad, la seguridad activa y pasiva que tienen estos vehículos es excelente. El comportamiento tanto en ciudad como en carretera y como en partes destapadas donde no hay asfalto. La verdad, el comportamiento es excelente. Para mí, le puedo dar un 10 de 10, ya que la he estado ensayando, la he estado probando en diferentes terrenos y se ha comportado muy bien. ¿Con qué seguridad activa y pasiva contamos? Pasemos a ver este video. Bueno, muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los suscriptores, para todos los televidentes, para ustedes que han estado en este video. Suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olviden ingresar al grupo de Facebook, RAN 700, Kia Soul y Sotie Pal Mundo en Facebook, mecánica general para cualquier tipo de vehículo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad activa y pasiva que hay en las camionetas RAN 700, desde la Bitcoin hasta la Laramie. La SLT también cumple las mismas características, pero tiene dos puntos que no son válidos o que no están incluidos en el vehículo. Bueno, empecemos. Primero recordemos que tenemos Ibar del conductor y Ibar del acompañante. El de conductor está en el del timón y el del acompañante está en el tablero, piano o millaré, ¿cierto? La SLT, cabina sencilla y cabina doble traen esos dos Ibar. Ya en la versión Big Horn y la versión Laramie tenemos Ibar de asientos laterales. ¿Qué quiere decir esto? En los asientos delanteros, al lado izquierdo del piloto y al lado derecho del copiloto, contamos con dos Ibar más. Entonces, la versión SLT, cabina sencilla y SLT, cabina doble, solo cuenta con dos Ibar, que son los frontales. La versión Big Horn y Laramie cuenta con cuatro Ibar, frontales y laterales. Recuerden que nuestras camionetas Ram 700, desde la SLT, cabina doble hasta la Big Horn, contamos con cinco cinturones de seguridad. Esos cinco cinturones de seguridad nos dan bastante confianza, tanto para la tripulación del bloque A como la tripulación del bloque B. Cinturones de seguridad con pretensores, aviso de cinturones de seguridad de conductor y pasajero. ¿Qué quiere decirnos esto? Que cuando vamos dos personas, piloto o copiloto, cierto, y no nos abrochamos el cinturón, nos va a sonar el aviso, la alarma. Cinturones de seguridad delanteros con pretensores irregulables en altura. Y cinturones de seguridad traseros con carrete. Estos cinturones de seguridad en la parte trasera, recuerden que los tenemos que llevar bien ubicados y bien posicionados desde el 2008 hacia acá. Si no, esto nos puede generar una multa. Entonces, cada que vayamos con tripulación en el bloque B, tratar de informarles que por favor se abrochen los cinturones. ¿Listo? En el bloque A de la cabina de piloto y copiloto, contamos con dos apoyacabezas regulables en altura. Y en la parte del bloque B, para la tripulación, que caben tres tripulantes, cierto, tenemos tres apoyacabezas traseros regulables también en altura. En los asientos traseros o en el bloque B, también vamos a encontrar anclajes isofitraseros para sillas infantiles para dos posiciones. Bloqueo diferencial electrónico. Recuerden que el bloqueo diferencial electrónico es el sistema que está convirtiendo a nuestra pica subcompacta en una pica entre comillas 4x2. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos en un lodazal y resulta que la tracción la tenemos en la llanta del lado izquierdo y activamos el bloqueo de diferencial electrónico, obviamente la tracción de la caja de cambios y la potencia del motor se va a transmitir a la llanta que tiene mejor agarre o mejor fricción. Y de esta manera nos va a ayudar a salir de lugares difíciles o complicados. Recordemos que el bloqueo de diferencial electrónico se desactiva automáticamente cuando llegamos a los 60 kilómetros. Recordemos que todas las versiones de la RAM 700, desde la SLT hasta la versión Laramie, cuenta con ABS, sistema de frenado antibloqueo, EBD, distribución electrónica de frenado y ESC, control electrónico de estabilidad. Bueno, espero les haya gustado este corto video con esta gran información de la seguridad activa y pasiva de las camionetas RAM 700, desde la versión SLT hasta la versión Laramie, que es la Premium. Recordemos que la Laramie no ha llegado a Colombia, todavía no ha llegado, esperemos a ver si llega. Nos vamos a ver en otro video, tanto de accesorios para las camionetas RAM 700 como información y también como en mecánica en general. Un saludo para todos, nos vemos en el próximo video.